Vamos a iniciar comunicando, difundiendo a la población de Tacuarembó la primera actividad que vamos a desarrollar en este marco del mes de octubre a través de Escuela 146 que tiene que ver con el remate solidario. Me acompañan aquí en esta conferencia de prensa representantes de los estudiantes rematadores del polo tecnológico de Tacuarembó y a su vez también me acompañan representantes de la Comisión Fomento, su presidenta, la compañera Claudia y la compañera Viana que también integra el equipo de Comisión Fomento. Nosotros tenemos como buena perspectiva poder contar con el apoyo y con la participación no solamente de las familias de nuestro centro educativo, sino también de la comunidad educativa de la cual formamos parte. El remate está previsto para el domingo 8 de octubre, iniciando a la hora 10 aquí mismo en el centro educativo. Queremos que sea un momento y un evento de fiesta, un evento familiar, más allá que el objetivo por supuesto es un objetivo benéfico para el centro educativo, pero deseamos y es nuestro deseo con Comisión Fomento, con el equipo docente, con los alumnos, es el deseo de que puedan participar todas aquellas personas que quieran acompañarnos el domingo 8 de octubre a la hora 10. Y bueno, de parte de nosotros estamos invitando justamente para el 8 de octubre entonces a la gran barriada, a la población en general, que se arrimen y bueno, para compartir ese momento familiar y bueno, lo que nos proporciona la gente de los rematadores para los chiquilines que se están recibiendo. Y bueno, vamos a tener un momento de, vamos a tener un tipo, este, ahí, ¿cómo vamos a decir? Familia. Familia, sí, compartir. Vamos a tener tortas fritas y algún eventito ahí chiquitito para compartir con todos y bueno, queremos que también la gente pueda arrimarse, los padres, traer a los chiquilines si quieren compartir, este, lo mismo también el tema de la gente que quiera donar algo para la escuela, que esté en buen estado, que se pueda reutilizar y bueno, se comunica con Fernando, con la escuela o con alguno de nosotros que vamos a dejar nuestros teléfonos en la escuela y este, que con gusto pasamos a levantar. Bueno, los esperamos el domingo 8, va a ser un evento familiar, vamos a compartir entre alumnos y todo el barrio, les agradecemos que nos acompañen y si quieren donar, que nos acompañen, que nos llamen a la escuela, a nuestros números, que los estaremos recibiendo con mucho gusto. Acá apoyando a otra institución, otra escuela, otra nueva instancia como ya hemos hecho varias este año, hoy le toca a la escuela 146 aquí en el barrio López, como ya repetir otra vez 8 de octubre, 10 de la mañana, pero más que nada, repetir la escuela, que se van a estar recibiendo colaboraciones en la escuela, el director, las muchachas de comisión, incluso se pueden comunicar con nosotros, también tenemos nuestras redes que son en Instagram, Polo Gen 2022 y en Facebook, Rematadores Polo Tecnológico, y vamos a estar ahí recibiendo también si quieren contactarse, como ya hemos hecho muchas instancias, vamos a estar colaborando también con esta institución, en este caso la escuela 146, para que puedan lograr unos objetivos que tienen pensado en el futuro. Las condiciones siempre igual, estamos sin base, sin comisión y bueno, espero que nos acompañen como siempre. Gracias.